Hola, soy María Herrera y hoy os voy a presentar mi obra Mare Nostrum, inspirada en el Guernica, de Pablo Ruiz Picasso. Pablo Ruiz Picasso nace en Málaga el 25 de octubre de 1881 y morirá en Francia el 8 de abril de 1973. Fue un pintor y escultor español, creador junto con George Bragg y Juan Gris del cubismo. Es considerado uno de los mayores pintores del siglo XX por su participación en muchos movimientos artísticos, ejerciendo una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Su numerosa obra está presente en numerosas colecciones y museos de todo el mundo. Además, abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografías y vestuario para montajes teatrales. La obra de Pablo Ruiz Picasso se caracteriza por tener grandes periodos pictóricos. Periodos pictóricos El primer periodo sería el periodo azul, que va de 1901 a 1904. En ese momento, Picasso se instala en París, en Bachelet-levoire. En este periodo pictórico, sus cuadros se caracterizan por su tristeza tras la muerte de su amigo Casagemas. Utiliza tonos azules, dibujos alargados y distorsionados que recuerdan al greco. Durante el periodo rosa, que iría de 1905 a 1906, Picasso se instala definitivamente en Francia y se unirá sentimentalmente a Fernanda Oliver. En estos años, conocerá la vida circense y la vida bohemia con sus amigos de Montmartre, que refleja en sus cuadros de colorido brillante y alegre. En su último periodo pictórico, Picasso mezcla el estilo cubista, clásico y subrealista. En este periodo también podemos encuadrar el Guernica, pintado en 1937 durante la Guerra Civil Española. Ante la pregunta de qué pintaría Picasso hoy en día si estuviese vivo, yo creo que él estaría preocupado por el drama humanitario que están sufriendo miles de inmigrantes que cruzan el Mediterráneo para encontrar asilo político en países europeos. Hoy en día es una gran catástrofe que los países europeos están intentando resolver. Usando el Guernica como inspiración, he querido utilizar muchos de los símbolos que Pablo Picasso utilizó en el Guernica. Para ello, he buscado una figura central, que sería este inmigrante montado en una canoa, cruzando este mar triste, agresivo, oscuro, para llegar a Italia, a España, a Europa. También he utilizado el símbolo del ojo que podemos ver en el Guernica y la luz. En este caso, yo he convertido ese símbolo en la bandera europea con todas las estrellas que simbolizan los países europeos, como observando la situación dramática de miles de inmigrantes que mueren y sufren para llegar a un lugar seguro, huyendo de la guerra de sus propios países. Otro símbolo que he querido utilizar, que se repite también en la obra de Picasso, ha sido la madre con el hijo, con caras de sufrimiento, pero el niño, curiosamente, parece sonreír, porque he querido ofrecer un símbolo de esperanza para un futuro mejor. En la parte inferior derecha podemos observar un tiburón de dientes afilados y carácter agresivo que trata de hundir a los inmigrantes que intentan llegar a Europa. Para mí, el tiburón representa a las mafias, que se apoderan de los pocos recursos que tienen los inmigrantes y utilizan su miseria para enriquecerse. Este tiburón también porta un arma de fuego de la que sale sangre, sangre que derraman los inmigrantes. En la parte superior he dibujado la idea de Europa, principalmente Italia y España, que reciben el flujo de inmigración no siempre con las manos abiertas. Para los inmigrantes, Europa simboliza una puerta abierta hacia el futuro, que he querido representar con estas puertas grises. Otro símbolo que Picasso utiliza en el Guernica es la paloma de la paz. En este caso, yo he utilizado una paloma de papel para simbolizar la fragilidad en la que la paz se encuentra hoy en día. En general, con este cuadro he querido representar el sufrimiento de los inmigrantes que cruzan el mar Mediterráneo hacia Europa. Sufrimiento que también fue reflejado por Picasso en el Guernica al representar el sufrimiento de la guerra civil española.